Aprovechar que está aquí el almirante, Rafael Ojeda, porque traigo un clamor de la gente de Guaymas, almirante, que me preguntan, y yo aprovecho que esté usted aquí, ¿cómo va el proceso de modernización del puerto? ¿Cuándo se puede ya decir que esto está concluido? ¿Para cuándo, válgame, pues va a poder ya tener operaciones de gran calado este proyecto en específico sobre la infraestructura del puerto? Se sabe que en Sonora se está avanzando en varios frentes, está el tema de la carretera que nos va a unir con Chihuahua, está el tema incluso del ferrocarril que últimamente ha generado algo de polémica, porque dicen que es un ferrocarril fantasma, por ahí algunos, que se está haciendo en secreto cuando, bueno, hasta creo que el gobernador hizo campaña hablando del tema de la reubicación de los rieles del ferrocarril en el área de Nogales y Moris. Pero el tema, el tema de Guaymas, naturalmente que tiene un impacto muy fuerte porque un efecto de los gobiernos no liberales fue justamente el abandono de nuestro histórico y muy bonito y además heroico puerto de Guaymas. Y señor presidente, la última vez que nos vimos en Obregón, hice un planteamiento por ahí que me comentó que lo iba a revisar, el tema del distrito de Riego del Fuerte Mayo, que hay una serie de obras ahí que quedaron inconclusas desde hace 38 años, pues usted me planteó que se lo iba a manifestar a Germán Martínez, el director de la Conagua, y Aarón Mastache, para ver qué se puede hacer con la conclusión. No son obras muy grandes, son obras pequeñas que tendrían un impacto social muy importante en la región sur del estado, que es, como usted sabe, pues la que tiene más atraso en nuestro estado. Muchas gracias, Demián Duarte, Sonora Paula. Mira, yo te adelanto, desde luego aquí, el almirante va a informar, pero se están haciendo varias cosas en beneficio de Guaymas. Toda la urbanización, un pavimento hidráulico, las obras del puerto y la carretera, que va a ayudar mucho. Bueno, pero aquí el almirante va a explicarles y decirles que vamos a seguir ayudando, nada más que si nos faltan 10 meses y queremos terminar todo lo que iniciamos. No dejar obras inconclusas y por eso ya no estamos haciendo nuevos compromisos y le vamos a dejar los proyectos al nuevo gobierno. Y yo espero, y estoy seguro, de que va a haber continuidad con cambio, que va a continuar la transformación. Va a ser muy difícil, un retroceso. No lo veo, sinceramente, aunque la política no es ciencia exacta, es de aproximación. Pero le tengo mucha confianza al pueblo de México. Ya les he dicho que es hasta una situación personal. Siempre me han sacado adelante la gente. No, por cierto, los de arriba, o sea, no, hablando sinceramente, los de arriba querían que yo no llegara. También, como en todo, hay excepciones, pero por lo general, pues ellos fueron los que nos cerraron el paso. Ellos fueron los que ayudaron al fraude electoral en el 2006. Ellos fueron los que prepararon todo para que no se diera el cambio en el 2012. Entonces, los de arriba, pues no. Pero yo los respeto mucho. Además, son libres. Los medios de comunicación, ni modo que yo diga que llegamos aquí por los medios de comunicación. Y ni modo que yo esté apostando a que los voy a convencer y que van a ayudar en el cambio. No, son intereses, pero también es entendible. Y esto no es de odio. La política no es de odios. Son circunstancias especiales. Ahora, a quien le debo todo y le agradezco siempre es al pueblo. Siempre. Es quien nos ha sacado adelante. Entonces, vamos a seguir trabajando y sí espero que se avance. Hay una frase de Juárez que la leí. La vasta documentación que hay impresa sobre el presidente. Están todas sus cartas, discursos, documentos. Bueno, son tomos y tomos. Y pues he visto casi todo. Y en algún lugar me encontré una frase. Tiene muchas, ¿no? Muchas. A los jóvenes les recomiendo así de frases que ayudan a entender mucho. Que son como tratados. Una frase. Hay una selección que hizo Andrés Enestrosa. Un librito que se llama Flor y Látigo. Sobre Juárez. Pero ahí no está esta frase que hago referencia. Y que no la he encontrado. La vi y no la he encontrado. Ahorita les voy a platicar de otra frase también. Este, esa frase de Juárez. Palabras más, palabras menos. Dice, avancemos. Vamos a apurarnos. En la transformación. Trabajemos. Con profundidad y prisa. Para que si la mala suerte, el infortuno, nos impide seguir adelante y regresan los conservadores. Que les cueste trabajo, por todo lo han dado, por todo lo avanzado, dar marcha atrás. Entre más, entre más se avance, poco madera, si regresaran, que les cueste más trabajo. No la he encontrado. Hay otras donde dice que el enemigo nos arrebate lo que nos corresponde, que nos venza. Pero no, claudiquemos nunca y no dejemos en desamparo a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Que lo que no pudimos nosotros defender, no lo entreguemos por nuestra voluntad. Nunca aceptemos ninguna imposición para dejarles a ellos la libertad de recuperar lo que nosotros no pudimos lograr. Y tiene muchas cosas bellísimas, pero esa frase no la he encontrado y la he andado buscando. Y hay otra frase que es de los Flores Magón, que es buenísima, de Ricardo Flores Magón, que precisamente hace 15, 20 años, en una gira allá por la Sierra Mazateca, muy cerca de donde nació. Me la leyó en un escrito un dirigente de allá, Mazateco. Dice, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Como decía Ricardo Flores Magón, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Bueno, me he metido a buscarla en toda la colección de los periódicos de regeneración, en todos los textos y todo. No la he encontrado. Pero tiene que ver con la Mazateca, de donde son los Flores Magón. Entonces, por esto de las frases y de la continuidad, que yo espero que se dé. Porque era mucho el atraso, el rezago. Y se sentaron las bases y ya es una realidad que funciona el humanismo mexicano, que es un modelo nuevo en el mundo. Ahora que estoy escribiendo mi último libro, estoy explicando de qué consiste el humanismo mexicano, para dejarlo a los jóvenes. De cómo sí hay de otra que no nos manipulen, haciéndonos creer de que no hay más que el modelo neoporfirista, neoliberal, o lo que ahora ya están queriendo volver a imponer. Que no intervenga el Estado, que se privatice todo, que no hay inversión pública, que si quieres estudiar, tienes que pagar, que si quieres curarte, tienes que pagar. Ay, que si te manifiestas, defendiendo los derechos sociales, la mano dura, la represión, no. Eso no funciona. Eso fue lo que se aplicó en el porfiriato. Y si hubiese sido un buen gobierno el de Porfirio Díaz, no hubiese habido una revolución. Estos modelos que están diseñados para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento del pueblo no tienen futuro. No pueden mantenerse transitoriamente. pero eso no lleva a la paz, a la tranquilidad, a la gobernabilidad, y mucho menos a la felicidad del pueblo. por eso todo esto de las privatizaciones y el atender a las minorías y el que hagan negocios unos cuantos y que haya influyentismo para que se enriquezcan en un país con tanta pobreza nada más los allegados al poder. Eso ya no. Ya no funciona. Ya nos vamos.